La 2660 es un tema que lo venimos, y que los pueblos en particular, lo vienen sufriendo desde el 2006. Sufriendo, digo, en el sentido de que no se ha llevado a cabo en cabalidad su propósito, que era el relevamiento técnico catastral con la participación de las comunidades. Para eso tiene un presupuesto, lamentablemente desde esa fecha hoy se calcula que a partir de algunos informes extraoficiales del mismo INAI, del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, que plantean que el 24% de las comunidades fueron relevadas y de las 24, 12% terminan con una carpeta, 12%, una carpeta técnica. Y aparte, una de las cosas importantes, la ley para la cual se ha creado, es la posibilidad de que se eviten los desalojos compulsivos que estaba habiendo. A partir de que se creó la ley, el 2006, hubo ya dos prórrogas. Esta sería la tercera, que es noviembre, pasó a mediados de noviembre, más o menos. El 23, si no me equivoco, es exactamente cuando vence la ley. Así que están todas las comunidades, están ahí a la expectativa de que se pueda prorrogar. Ya dos veces lo dieron de baja del tratamiento en el Congreso y la verdad que nos sorprende, por iniciativa también del anterior gobierno, digamos, Pichetto, prácticamente, es quien decide que se baje. Porque en definitiva, hoy por hoy, todavía tienen mayoría de ellos que pueden hacer el Frente para la Victoria. Y, bueno, lamentablemente, estamos viendo que tienen esas actitudes. Lo único que nos queda interpretada es que ahí están cambiando, como vulgarmente se dice, papelitos, ¿no? No sé. Y uno ve la enajenación de las tierras hacia las empresas multinacionales, las mineras, las petroleras, o está muy de boga y está de moda nombrarlo a Benetton, que se dedica a las ovejitas, a tener lana para hacer las prendas que hace. Pero alguien los vendió eso. ¿Quién los vendió? Entonces, los intereses son económicos, de las grandes empresas, terratenientes, los ojeros. ¿Y a quién afecta eso? Las comunidades cada vez son arrinconadas a lugares totalmente inhóspitos, que son prácticamente lugares que no se pueden vivir, ¿no? Hay comunidades que tuvieron una tradición muy importante con la recolección, la pesca, hoy están lejos de esos espacios, ¿no? Y eso es triste. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!